buenos días campeones campeonas espero que estén bien como siempre le mando un gran abrazo un gran saludo a mi gran amigo de venezuela a pedro a maría de costa rica a juan encarnación de republica americana y a otras personas no sé qué usted piensa de mi look señores me he quitado el pelo como se ha hecho un poco con mi carvito pues me ha dado la cabeza para tener un nuevo look etcétera esas gafitas para expuesto para darle un punto mágico bien primeramente vamos a hablar de un tema muy importante viene siendo el tema llamado o más a titular limpia tu filtro oye que es el filtro mira el filtro viene siendo como todo aquello que tú piensas yo quiero que tú desde hoy empieces a limpiar tu mente que todo aquello que tú piensas y tú sepas que realmente no te ayuda a crecer a nivel financiero a nivel familiar a nivel social a nivel e intelectual a nivel estético a nivel personal yo quiero que tú te deshagas de esas creencias ahora como carajo me puedo yo deshacer de esas creencias pues mira campeón campeona muy fácil simplemente actúa como realmente quiere sentir a que te quiere sentir feliz y sabe que estás triste pues actúa como una persona feliz que quiere sentirte como una persona adinerada simplemente vístete camina actúa habla y compórtate como ese tipo de persona porque eso irá a hacer lo que tú vas a traer así es ya sé que es difícil controlar la mente porque tenemos ese don de pensar tantas tonterías que muchas veces la tontería nos hacen actuar de manera maleva de manera negativa entonces muchas veces tenemos que olvidarnos de cómo realmente nos sentimos y empezar a actuar como realmente nos gustaría sentirnos sentirnos felices sentirnos entusiasmado sentirnos con energía con fuerza con motivación etcétera etcétera tenemos dos partes importantes el cuerpo y la mente hay que prestar aprendiendo a los dos pero cuando uno de estos dos se está comportando mal tenemos que echarlos a un lado y decirle venga acá qué está pasando por qué me está enviando tantos pensamientos negativos tratamientos de falsos tratamientos tóxicos por favor calla ya preguntarte esto que me está dando para pensar en qué me ayuda nada pues mira si algo no te secunda no te ayuda simplemente cambia ese pensamiento es que la situación está difícil no hay dinero esa es esa es oración que has dicho y ayuda pero no tú podrás decir sabes que ya sé quizá la situación está un poco complicada con política pero aún así se puede hacer algo para cambiar cambiar ya sé que quizá no domino muy bien el inglés yo sé que puedo hacer yo para mejorar siempre hazte una pregunta que sea productiva es decir que te conlleve que te vuelque hacia tomar una acción que te hará mejorar tu situación actual y es fácil el mensaje resumiendo ya simplemente todo aquello que tú pienses y que ese pensamiento se puede hacer algo para mejorar tu situación actual y es fácil el mensaje resumiendo ya simplemente todo aquello que tú pienses el mensaje resumiendo no te lleve a crecer a nivel estético intelectual económico familiar social y en otros ámbitos deshacete de ese pensamiento simplemente moviendo el cuerpo cuando tú mueves el cuerpo afecta directamente a tus emociones y cuando tú afecta tus emociones automáticamente empieza a sentirte mejor haz que te sientes triste ahora y empieza a pensar tonterías muévete un poco muévete un poco haz esto vete a hacer un poco de ejercicio camina ponte limpia tu casa ponte a coche un poco de música es decir mueve tu cuerpo para que puedas mandar al carajo tus emociones negativas ahora si te sientes bien pues tranquilo disfruta de tu bienestar disfruta del aquí y del ahora que eso es lo más importante mis reyes bueno ya saben campeones que tengo un par de libros que hemos publicado aquí debajo en el primer comentario o en la descripción de este vídeo dejaré el enlace así que ya echen un vistazo no es necesario que lo vean pero bueno por lo menos echen un vistazo gracias campeones saludo mi pedrito chao